263 ha cargado el Kid Club. Y eso sigue la rueda, llena patita. O sea que él puede montar la rueda. Sí, le podría tener puesto ahora el damotillo, pero desagastar un punto. A las 9 lo dejamos. Empezará el Marental Advisory. ¿El qué? Ha empezado ya el programa de éstas. Ah, el Marental. Ha empezado ya. ¿Quieres que lo dejemos ya, perdón? Bueno, si quieres. No, 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 por ti, cabrón. Ah, no, qué más da, qué más da. Ah, va, pues entonces lo he seguido, ¿eh? Sí, bueno, hasta la hora que hemos dicho. Yo decidía más por ti. Ah, me da igual. Ahora me llevo este para acá. Me han hecho un favor cuando me han dado dinero. Los más años son gloria bendita, ya se ponen a níquel a los cabrones. Lo que pasa es que me van a dejar sin experiencia. Vamos a sacar esto, para esto, para esto, y un asignante de skill points, vale. Abajo, vale. Impan, truco, truco. Esto. Esto. Y pasa no turno. Y encima el asentamiento está bajo a serio el fuerte Ostrok. Me han destruido el parque. Ah, mira. Sí, ha aparecido el Ostrok. Y está en medio de nuestra parte. Súper gracioso verlo. Pues al asuste de Barro nos van primero y luego yo voy. A ver de qué están hablando. Ni idea. Margarida. Por favor. Vaya cantidad de vasallos. Te lo dije. Arrasate el forte estragoco, hombre. Te pilles algo de crecimiento. Cuanto dinero tienes? Cierto. A secas yo no te lo recomendaría, por ejemplo, los Chaos Warriors que tiene normales yo los quitaría, pondría de los de dos manos o de la barda, siempre dos manos o de la barda. A ver, es que tengo los guerreros del Chaos a secas, pero es que acabo de quitarme los estos y tengo uno, dos, tres, puedo reclutar cinco, podría quitarme uno de los del Chaos a secas. El rey es el dinero que tengas y el encome que puedas generar, porque a ver si te vas a quedar... Tengo dos jinetes del Chaos, bueno, jinetes del bárbaro, perdón. Hombre, mientras todavía tengas hueco, ahí también, igual te pueden venir bien para una tenea. Me meto elegidos a dos manos. Y me quito uno de los del Chaos para meterme otro de también a dos manos. Y ahí con los elegidos luego ya, pues eso, a trinchar. A ver, ¿existe alguna versión de Warhammer igual que este que juegas pero en la versión 40.000? No. Lo más cercano es el Daph of War. Se lo llevan pidiendo un montón de tiempo, pero... Es que yo lo veo casi imposible, eh. No, esto podría hacerlo tranquilamente, lo que pasa es que... Pero por turnos, conquistando y tal. Sí, sí. Joder, el Daph of War no tenía turnos. No, por eso es en tiempo real, 100%. Salvo entre capítulo, capítulo. Y bueno, tenías... En el Daph of War 1, por ejemplo, tenías el mapa ese de campaña y de ir conquistando. Claro, pues te digo que también tenías turnos. Sí. Pero era en un sitio concreto. Como no sea en un planeta y que metas ahí funciones de Warhammer 40k. Sacas Armageddon. Y los Tau, que aparezca el Imperio y tal. Armageddon y luego si te funciona el juego ya sacarás otras cosas. Pero con Armageddon ya lo tienes hecho. ¿Y Armageddon cómo sería más o menos? Armageddon serían orcos, puedes poner Kaos, varias fracciones de maridas espaciales y Guardia Imperial. Aquí teníamos varias de estas. De hecho incluso podrías meter capítulos de Space Marine y que luego ya veas cuáles son jugables y cuáles no. Que para mí yo quiero que se lo pongan en Los Ángeles Oscuros. O sea que si los sacan dejarían de comprar las figuritas. Casi se lo pongan. Casi se lo pongan. A ver, no está viendo apoyo. Sube el volumen a ver de que están hablando. Y me estoy tomando apoyo. Tengo que cambiar a tropas. Hago el repaso a las que tengo al tipo este. En Castilla porque les han salido unos bárbaros en una rebelión de vampiros. En Miracleano. Como no las ofoque yo me va a romper la ciudad subterránea. La guerra no sabe de todo demasiado bien. La guerra es una tributadora de carne que necesita constantemente nuevos suministros. Porque no es siempre fácil. Excedente de reclutamiento. Hijos de... Ahora me dan un evento que me hace que el reclutamiento sea más barato. Ahora que tengo todo lleno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! Sube el pasado. A que encima. una de uno de estos del caos de los hombres bestia está asediando el fuerte ojo bueno, o asediando no sé si es... no, no está asediando no, asediando no, que hombres bestia, son los tuyos en forma de hombres bestia en ford, ah, ford de ostres, vale, está en la mienda estaba, perdón sí, pero... debe ser según los mocos te lo puedes llegar a ir y matar tú para sacarte dinero y crecimiento bueno de hecho, habrá excedente dos ¿qué pasa? a ver, niño dice, yo tengo dos doñas, tengo otro amigo, dos doñas y la mujer y la amante vamos a ver, ¿qué haces? pues iba a reclutar tropas, o sea, las voy a reclutar con este otro y ya me las pasaré voy a introducer pero las ciudades de los hombres de patas son ricas básicamente sí, si no estás jugando con ellos, el interior de los demás lo ven como sufren las ruedas no sabes lo que hay o sea, que si de vez te ves como una especie de ruina, si tú vas ahí, ah, lo voy a colonizar y de vez de sorpresa, viven ahí las ratas sí, básicamente ah, venga, que no se cargue Miragliano que me joden la ciudad subterránea vamos, vamos dios pollo ayúdame en este evento de necesidad me lo he llamado por su nombre, no? me lo he llamado por su nombre, no? le he quedado por calle mire y... a ver ahora, les toca enseguida ya a los barbaros venga, venga aaaa Vale. Vale. La generación, vale, ya sé que la unica de los fondos. No voy a ir al pos de los... A cargarme los escamas. Pues os tendrán... Uff... No sé yo, eh. No sé yo si vas a poder. Me muero. El cáncer es desappointado. Vale, que avientra mi madre. A ver si me puedo ahora aniquilar al lado. Pero la verdad es que el caos... Las tropas, al menos en aspecto... El paro es muy chulo. Sí, pero lo que te digo. Tienen un... Un fallo muy gordo y eso sí. De que realmente... Cuando te llegan... Tienen tropas a distancia buenas... No haces nada. O haces el... O haces el... O haces el spam de... De Dragon Ogres. Esto no has vendido... Que vendido. Bueno, vamos a sacar dinero... Matándonos no muertos. Y ya... Yo creo que será la hora de... Que cuando acabe esto... De que se hace... A ver el directo de estas mujeres... Enboscada. No voy ni a jugar la pelea. Voy a dar a otro resolver. Listo. Ahora... Voy de aquí. Paso. Voy a ir a por mis tropas de élite... Y les voy a por saco a estos tíos. Los iba a arrasar, pero ve. Mi cercado de pollo hacen cosas de mama y papa. No. Ay Dios... Como cabrón haga eso. Yo no he dicho nada. Solo me estoy riendo. Vale, a ver. ¿Qué cabrón Mario, tío? Ay... Ay Dios... Ay... Y lo peor es que luego dice Mario se merece el admin, que se ponen unas gafas, o sea él mismo se dice que se merece el admin, que grande tío. Ay no, si lo que quería era sacar mujer de la plaga. Sorcerer, a ver si es lo bueno, no, no. Lo que espero es que te lo estés pasando bien dentro de lo que estamos. Patada. Para el siguiente. Agresivo. Patada también. Vale. Pasando tu ropa. Pues eso, espero que te lo estés pasando bien. Pues si quieres, seguimos organizándolo ahí los domingos. Ah, sí, lo que pasa es que lo movemos una hora para adelante y así no pillamos con el directo de las chicas. O sea, a las 4 dices. A las 4, o estar 3 horas en medio de 4. Entonces sí, preferiré a 3. Vale. De 5 a 8, por ejemplo. Bien. Imagina porque más pronto hoy posible. Vale, vale, tranqui. Si has ya te quitado el admin por unos chistes, vaya. Sería como el comentario que tendría que borrarte yo hoy. Quizá. Algo así como de nazis y judíos, quizá, puede ser. Se me ocurre. Hijo de Dios. Hay que los nazis y judíos. Destreza sobrehumana. Yo me voy a hacer una bombita al siguiente fin de semana a tener mis buenos misiles. Bueno, claro, es que no te puedo decir fijo. Si mañana ha pasado podríamos seguir haciendo esto. Si querías. No sé como lo voy a tener. Si tengo libre y tienes tu libre y quieres. A ver, mañana te digo. Voy a hacer cositas de grande. Claro, por eso te he dicho. Que no vas a tener jodido para entrar ahí, eh. Yo voy a matar a los hombres bestia, a saquear pueblitos y ciudades que no tengan tantas cosas. Yo creo que este será el último turno casi. Porque si ahora sería tú o si tienes alguna batalla o si ahora surge esto que voy a intentar relajarme. Más por... Por que no lo veo. Si me salen. Lo que voy a intentar es a ver si se quedan dentro y si se quedan por lesa en serio y dejo que se coman en el resto. Es que aún con elegidos lo de la plaza lo veo bastante jodido. No, pero es lo que te digo. Si te quedas ahí tantos turnos pierdas, eh. Pero te van a empezar a venir los otros y te van a dar parte. O sea, no... No sé, tú verás, pero yo no te recomiendo que hagas eso. Esperar 5 turnos y cuando ya estén por la mitad. Es que en 5 turnos te va a salir seguro. Y aún así 5 turnos es mucho, eh. 5 turnos podríamos estar saqueando por ahí y haciendo cosas. Tú verás. Vamos a salir a este. Toda la borrallita. Vamos a ir sacando... Pues joder, parece que voy a tener directo, tío, después de esto. Sí, pequeño. Me ha invitado a tocar, eh. Uh. Haz publi, haz publi. Pues me ha invitado a tocar, eh, para hacer un debate sobre impuestos. Bueno. Me quito por lo mejor del Capitolio. O sea... Pues mitad, mitad, pero no me voy a arriesgar, yo creo. No me voy a que te quita el admin por lo de la mujer del Capitolio, tío. ¿Cuál? ¿Qué decías? Perdón, me he cruzado. Que me han atacado y me he retirado. Es que... No veo rentable el Pozo Infernal ahora mismo. No, tío, que no, que ahí... Es que ahí está la creen de la creen y si solo tengo un ejército imposible. Si tuvieras unos dos cañones o llevases ya muy subido a Archon con la magia esta de la calavera o del tornado de fuego ahí bien subido, llevases en plan a tope mago, sí. Pero... Sin eso... Lo ponen al día. Además, tomado que... Espérate. No están atacando. Esos hombres bestia te los cargas. Luego... O te cargas for the stroke y luego los hombres bestia. Bueno, eso es que lo he visto así como... Y fiesta... A ver... Lo que no sé si estará... ¡Hostia! 10.800. Claro. Este día sin saquear. Se ha roto la pasta. ¡Joder! No se puede ir más lejos corriendo. ¡Vaya sprint ha pegado! Lo peor es que no lo he movido yo. Ya, ya, ya. Eso lo hace la máquina. Pues... Me ha puteo un poco, pero bueno. Sí, porque ahora podías atacar a los hombres bestia. Pero ahora ya se te van a escapar y ya todo por saco. Sí. Es una mierda realmente. Como no estás en guerra... Igual en el siguiente turno todavía están por ahí. Te puedes acercar. Voy a enseñar al reclutarlo... Bola de fuego... O sea, me dices full mago. No, no, no. Como tú veas. Yo digo, si lo hubieras empezado a subir full mago... En los asedios está súper bien. Pero... Si no... Ahora ya no sé. Es que no. Como no sé lo que le estás liberando... La barra azul por lo que... En la azul, sí. Sí. Que era para ir más rápido... Los asedios más rápido. Sí, sí. Normalmente suele ser mejor los primeros niveles subirlos en azul. Salvo que necesites algo específico. Pero... Magos no recomiendas. ¡Hombre! Pero es que ya... Hasta que... Subas a esto... Para eso... Sacas los magos normales. Pues... A lo mejor sería... Mejor meterse a guerrero, ¿no? Con ojo de los dioses o... Si ya se acabó con lo azul que quisieras... Tú verás. Caballeros del caos, ¿no? Corazones de hierro... Reducción de la pérdida de viernes o menos 15. No sé, es que a ver... En azul es cierto que me gustaría meterme en la unión del poder. Que el reclutamiento va más rápido. Y... Si acaso ataque relampa o... Aunque no estoy muy seguro. También este está bien. Lo del apotecario siniestro. Pero... Más que nada es para terminar teniendo corrupción. Que es más 4 de caos. Así va más rápido la corrupción. Es que yo es eso. No suelo utilizar mucho magia. Es por eso me quedo un poco... Píame. Tú hazlo como tú que te guste, tío. Pero venga. Por probar y me has dicho el este... ¿Por qué no? Ola de fuego. Aunque ya lo tenía. Pero supongo que no mejorará. Si. Lo que haces mejorará. Ola de fuego no tiene. Aprovecho para ir a... A echar un mío. No sé. Voy a cerrar ya. Voy a guardar partida y... Y es la hora. Voy a hacerme... Un par de misilicos. Uno. Y no me queda carne para hacer otro. Vale. Entonces no me queda tampoco para lo demás. Claro. Le fail. Vale. Tú, muévete. Vale. Tienes todo esto. Tienes pe ¿qué? Eh... P... P... Don't re... Y... Bueno, necesito... Los Lichososes Monjes de la Plaga que sean medio decentes. como este hay una cosa también aparte si quieres de videojuegos que más te gustaría colaborar si quieres en un futuro no sé, soy muy raro que tengo que jugar videojuegos no sé, tengo que mirar pero ya te dije que no ahora mismo no me llama ninguno y nada, sí, este parece que está bien para jugar una vez a la semana o ahora que lo pío un par de días de vacaciones si tengo tiempo, jugar un par de días lo digo porque en el canal que te comenté, el de Vlogs estoy pensando eso, el cambio de contenido un poco y donde estoy tirando ahora es más, bueno, quiero tirar más hacia friquismo también, aunque también política y social y por eso si en un futuro si quieres hacemos en plan hablando sobre juegos de rol o algo bueno, no sé si tenía que pensar en algún momento variar un poco también el canal lo hace con la de secundaria y otras cosas pero más hacia el punto es que ahora no tengo tiempo para nada ando súper vía de curva con todo vale, ya está yo te hablo para un futuro no te preocupes o sea, yo te doy ideas y luego si algún día me ves diciéndote oye, ¿te acuerdas de esa idea que te comenté hace seis meses? entonces ahí ya no lo veas como algo raro vale, pues ya está muchas gracias a todos por estar aquí ¿guardas tú o guardo yo? sí, sí, ya guardo guardo ya pues entonces salgo sí, yo creo que ya por terminar el directo y no sé si el lunes o el martes a ver si coincidimos si podemos hacer otro y si no pues el domingo que viene por mi encantado la verdad es que es cierto que lo único un poco que te nota un poco seco pero pero igual porque la partida son muy contentos seco no, porque he tenido que andar con lo del OBS tío que me trae por el camino a amargura y es que luego no me iba a poner a hablar aquí de religión tío no, ya yo era por sacar temas para no estar tan me entiende tan sosos los dos o sea hay que animar un poco esto que si no que es cierto que cuando es single player me pasa igual pero cuando estamos dos es que dos callados encima sí, yo cuando juego a este juego lo que puedes ponerme siempre un vídeo de fondo o algo porque si no con la música solo del juego es un coñazo pero bueno eso es totalmente cierto pues yo también me despido por aquí chavales espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en un próximo así que muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima Deusbol y hasta la próxima Gracias por ver el video.